Tal vez por ser afortunado en el querer no he sido desconfiado para la mujer Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué La fui de mozo vivo y rompedor mientras duró el jueguito ligador Pero la última furana me adelantó al reloj La vi pasar y me enredé en la armonía de sondas ¡Qué monumento! ¡El churro! ¡Aquí que caledad! Nunca creí, pobre de mí que esa furana fuera mi fin Cuando me orgullo de barro no entro en el juego de platones y de ruegos que ya no equivaba así Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí Ya ven, aquel mocito traure y rompedor Hoy es un convencido jugador Cansadito y bien conforme con su uniforme de changador La pinta es puro grupo, nada más hay que vivir en serio, laburar Y encontrar a la furana Que aún no lo haga cambiar La vi pasar y me enredé en la armonía de sondas ¡Qué monumento! ¡El churro! ¡Aquí que caledad! Nunca creí, pobre de mí que esa furana fuera mi fin Cuando me orgullo de barro no entro en el juego de platones y de ruegos que ya no equivaba así Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí ¡Gracias!